Bueno, muy bien, toda la conversación. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Es nuestra sexta sesión de comisión y pues iniciamos con el orden del día. Adelante, Martita. Iniciando a las 11.31. Damos inicio a esta sexta sesión con el orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto 3. Punto aclaratorio sobre la sesión de comisión celebrada el 26 de marzo del 2021. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis para hacer esta pequeña aclaración. Habíamos tenido esta sesión de comisión el día 26 de marzo, pero por cuestiones de fallas técnicas no se pudo llevar a cabo la grabación. Y por ese motivo estamos repitiendo esta comisión. Pero va a ser exactamente los mismos puntos, exactamente igual como se hizo el día 26 de marzo. Ya está con su documentación debidamente asentado este problema que hubo técnico. Adelante, Martita. Punto número 4. Revisión sobre caso en relación al destino y manejo de los camiones de tierra de la obra que se lleva a cabo en el Camino al Pinto. Punto 5. Revisión sobre caso de la ciudadana Mónica Orozco Flores, director de fomento deportivo, actividad física y recreación. Punto número 6. Revisión sobre caso de compra de chalecos antibalas en la administración 2015-2018. Punto número 7. Punto número 7. Puntos varios. Y punto 8. Clausura. Están de acuerdo con el orden del día. Favor de levantar su mano. Bueno, también le quiero dar la bienvenida a la licenciada Arcelia Carranza de la Mora. Ella es la representante del órgano de control interno y pues está aquí con nosotros para responder algunas preguntas, algunas inquietudes que tenemos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Presente. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Y ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Como vemos, tenemos quorum y podemos iniciar con el orden del día. Muy bien, adelante. Bueno, pues gracias. Este punto se refiere a una denuncia ciudadana que yo recibí y que el denunciante, por cuestiones personales, él dijo que de seguridad, pues no quiso que se revelara su nombre. Pero pues a cambio de que no podía yo revelar su nombre, me fui al lugar de los hechos y yo tomé película, tomé un video de lo que el señor estaba denunciando, que era que se estaba sacando tierra del camino que se estaba haciendo y esta tierra se estaba vendiendo, se vendió en las rancherías aledañas. Entonces, todo alrededor de esta obra, todos los ranchos que están cerca de ahí, la mayoría compraron de esta tierra. Yo pude hablar con uno de los, aparte de la persona que denunció con otro vecino de ahí, me dijo, sí, yo compré esta tierra porque la necesito y porque me la dan más barata que otra persona de fuera. Pero yo le pido, por favor, que no me tome, que no me filme a mí, porque yo no me quiero meter en problemas y meterse con el ayuntamiento es meterse en problemas. Entonces, por respeto al señor, pues claro que no, no le, no lo, no lo filmé, pero pude filmar las descargas que eran muchísimas. Pues no sé, en unos lugares eran cinco descargas, en otros eran siete, en otros eran once, en otros eran dos, así, en la mayoría de los ranchos. Esto yo lo comenté en la Comisión de Obra Pública y por ese motivo el presidente de la Comisión, el regidor Luis Arturo, mandó a la licenciada Celia un oficio pidiéndole la investigación de este caso. Es también parte del motivo por el cual se encuentra con nosotros la licenciada Celia para que nos diga qué ha procedido en este caso, qué se ha podido hacer. Bien, muchas gracias. Bueno, como igual les comentaba la regidora Carmelita, por medio del regidor Luis Arturo, nos hizo llegar un escrito en el que, de un acuerdo de ayuntamiento en el que nos hacían llegar la denuncia que hacía la regidora Carmelita. Y bueno, este tiene fecha el 22 de enero cuando me llegue al oficio y ahí señala que la regidora presentará toda la información respecto a la denuncia ciudadana directamente aquí al órgano interno. Y bueno, así es, así es. Ella trae las fotografías o la evidencia para que con ello iniciemos una investigación. Nosotros la recibimos el 25 de enero y el mismo día, el mismo, ese día recibimos la denuncia, ya como tal, como las pruebas. Y el 9 de febrero radicamos la denuncia. El mismo 9 de febrero iniciamos la investigación. Bueno, a raíz de esto, el arquitecto, contamos con un arquitecto aquí que es quien se da la tarea de ir al punto en cuestión para investigar el destino y manejo de los caminos de tierra de la obra denominada Construcción de Empedrado Tradicional en Camino al Pinto. Este pertenece a un programa de empedrados para reactivación económica de los municipios, ejercicio 2020. Y bueno, ahí nos comentan, hace presencia el 26 de febrero. El mismo personal de aquí del orden interno hace una investigación por medio de cuestionamientos a los ciudadanos que viven en las comunidades aledañas del Camino al Pinto, donde se les preguntaba si habían recibido viajes de tierra o si saben a alguien que haya comprado viajes en beneficio propio. A lo que en su totalidad las respuestas fueron negativas, que no tenían conocimiento del hecho. Igual, nadie quiere comprometerse. Como bien la comenta la regidora, el 19 de marzo del 2021, de hecho hubo cuatro o cinco visitas anteriores, donde se estuvo viendo, se platicó con Arlo, el ingeniero que estaba a cargo de la obra. Y bueno, él nos decía, nos comentó todo el tiempo que se rompían los tubos del agua y hablaba con el ingeniero Francisco Zarate y que no había respuesta de reparación por parte del ayuntamiento, a lo que la presidenta del pozo, del encargado del pozo, era quien hacía las reparaciones. El día 19 de marzo, que estuvieron con la encargada del pozo, para cuestionarle acerca de los comentarios que nos hizo llegar el ingeniero Arlo, los comentarios que él hace, lo hace por medio de un escrito, donde nos hace una referencia de las veces que se rompió el pozo, y que en una de estas ocasiones llegó al acuerdo de regalarle dos viajes de tierra. Esa es lo único que tenemos conocimiento. que dice, inclusive, la encargada del pozo, así lo afirma, dice, que el ingeniero Arlo con respecto a reparaciones de la tubería de agua potable, que da servicio a la comunidad, la señora Erika comenta que siete veces que se reparó el tubo, fue a cargo del mismo comité del pozo profundo y no por parte del ayuntamiento. De igual manera mencionó que le solicitó dos viajes de tierra al ingeniero Arlo, a lo cual le exigió dárselos sin costo alguno. Y, bueno, pues es lo único que tuvimos en relación a que sí se sacaron esos viajes, pero únicamente dos, y fue para en pago de la reparación. Aquí dice que las evidencias presentadas por la comisión incluyen videos donde se dice que los viajes de tierra que se observan en terrenos son viajes tirados por camiones del ayuntamiento, pero nunca se observa en los videos algún camión de escapar de tierra o salir de algún predio en mención. De acuerdo al proyecto de la obra, se tiene que abrir un cajón de 73 centímetros de profundo en algunos trámites, en algunos tramos, perdón, del camino al Pinto, se tienen lomas y en otras partes vados, en donde se encharcaba el agua. Es por ello que en algunas zonas se tuvo que abrir cerca de 88 centímetros y en otras únicamente 40 centímetros. Entonces, debido a esto, sí se sacó la tierra, pero no hay ninguna evidencia a dónde fue Adar. Adar lo en su escrito tampoco nos saca de duda. Y bueno, como les comento, no hubo ningún ciudadano que mencionara si efectivamente se vendieron, se regalaron, a dónde fueron Adar. No hay nada, no tenemos nada. La evidencia es únicamente que hay la tierra tirada a los lados del camino, que fue presentada por la regidora. Entonces, en consecuencia a todo esto, y no teniendo nosotros pruebas o evidencias, con fundamento en el artículo 100, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidad y General de Responsabilidad Administrativas, en donde se señala que sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan nuevos indicios y pruebas, no hubiera prescrito la facultad para sanción. Por lo anterior, realizaremos un acuerdo de conclusión y archivo. Bueno, esto se lo comenté en la sesión pasada, el día 26, y bueno, pues estamos trabajando, de verdad. Y bueno, con fecha 5 de abril, hoy estamos a 7, el lunes hicimos el mencionado oficio de acuerdo a conclusión y archivo, y ya fue presentado y notificado el acuerdo a Arlo Iván, de Jesús Chávez Flores, y también al ciudadano regidor Luis Arturo Casillas Peña. Entonces, esto ya nos recibieron desde el día 5, y pues hasta, entonces ya ahora les informo que ya se hizo el archivo de conclusión, digo, el acuerdo de conclusión y archivo, pero no por ello, quiere decir que si hay evidencias o pruebas, se puede revivir la investigación. Pero por lo pronto, pues lo concluimos. Como se los comenté, el día 26, pero ahora sí que ya estuvo el oficio para tal cuestión. No quise aplazar más, porque pues ya lo había comentado con ustedes, y este, quedó concluido. Es todo lo que, pues la información que tengo respecto a este punto. Gracias, licenciada. Bueno, yo por mi parte, yo pienso que yo cumplí mi papel como representante de transparencia. El hecho de que los ciudadanos no quieran dar la cara, darle cara a su denuncia, pues eso ya no, no, yo no los puedo obligar, nadie los puede obligar. Pero quienes ven estas grabaciones, bueno, por lo menos que se den cuenta que la regidora de transparencia, pues hace lo que está en su mano, ¿verdad? Ya si la ciudadanía no respalda lo que denuncia, pues ya no me queda a mí. No es mi papel ir a investigar. Yo bastante hice con ir a tomar video de lo que me estaban denunciando, pero no es mi papel, no es el papel de ningún regidor irnos a investigar y seguir la pista y encontrar culpables. Yo cumplo con denunciar, con señalar el hecho. Porque luego la misma ciudadanía nos cuestiona a nosotros los regidores, nos dice que qué estamos haciendo. Bueno, pues, quienes ven estas grabaciones, yo quise que quedara constancia de que no, no me quedé callada, no me quedé con los brazos cruzados. Hice lo que hasta estaba en mi mano, nada más. Sí, regidora Norma, adelante. Sí, buenos días a todos, con su permiso señora presidenta de la comisión. Este, primero, yo sé lo que usted trabaja cuando se le hace un señalamiento. Entonces, por esa parte, felicitarlo a usted. Felicitar también a la licenciada Celia, porque también le dio seguimientos, ¿sí? Este, es muy difícil llevar a cabo una denuncia cuando no se tienen los hombres de las administraciones, de todas, de que murmuraciones ciertas o no ciertas siempre las hay, pero sí se necesita el nombre del denunciante. Entonces, pues, usted hizo lo que le correspondía, era para eso, nada más para saber decir que sí. Usted hizo lo que le correspondía, lo mismo contra Loría, este, estuvo muy al pendiente. Hace falta para que tenga credibilidad y que sea tal cual debe ser, pues, que los denunciantes tengan el valor de hacerlo. Porque no, no sé, pero yo creo que no correría ningún riesgo. Es simple y sencillamente una denuncia de algo que nos está haciendo bien. Y, pues, estamos para eso, ¿no? Si algo nos está haciendo bien, pues, darle para adelante. Entonces, era mi único comentario. Gracias. Sí, licenciada. Bueno, la denuncia no importa que no tenga un nombre. Aquí lo importante es que denuncien a quien está haciendo las cosas. Aquí lo que nos hizo falta es que ya no hubo quien dijera si pasó. No hubo quien dijera si ocurrieron los hechos. Sin embargo, bueno, las pilas de tierra estaban ahí en los terrenos, pero no, pues, no podemos decir que sí fue o no fue el ayuntamiento. Pero igual, la denuncia puede ser anónima y decirnos que es Juan Pérez o que es Mickey Mouse, igual que Transparencia. Y la denuncia sí se sigue, porque no dejan un correo donde dar aviso o que vengan aquí por la respuesta. Pero, bueno, hicimos, sí hicimos la investigación. Se fue cuatro o cinco veces, pero no hubo nadie que delatar del hecho. Y como comentaba la vez anterior la regidora carnalita, bueno, si hay quien, para que ocurra un hecho de corrupción debe haber dos partes. Entonces, si hay quien lo compra, hay quien lo vende. Entonces, por algo no quieren decir si fue o no fue. Están involucrados, creo yo. Pero, bueno, se hizo lo que se pudo y llegamos a una conclusión porque no tuvimos las pruebas necesarias para decir se hizo o vamos siguiendo esta línea. Entonces, pero sí, la denuncia sí la puede ser, aunque no nos den el nombre. Sin embargo, vamos a ver ahora sí. ¿Cómo fue? ¿A quién? ¿A quién? Gracias. Pues sí, yo quiero concientizar a la ciudadanía de que nos quejamos, todos nos quejamos de que hay corrupción en los gobiernos. Todos, todos hablamos de eso. Pero, ¿cuántas veces la gente colabora para que haya esa corrupción? Porque como yo les decía ahí, en esa ranchería, y tal vez por eso el señor se enojó y no se dejó filmar, yo les decía, es que si no hubiera quien comprara, no hubiera quien vendiera las cosas que no son suyas. Pero ustedes las están comprando. ¿Por qué? Porque se las dan más baratas, pero eso no los exime de la culpa. Entonces, pues también concientizar a la ciudadanía que si queremos un gobierno más legal, más transparente, más confiable, pues la ciudadanía también tenemos que colaborar haciendo lo nuestro, lo que nos corresponde. Entonces, pues esto llega hasta aquí, hasta este momento llega hasta aquí. Yo, repito, hice lo que estaba en mi mano y yo quedo tranquila porque creo que ese es mi trabajo. Si alguien más quiere opinar o continuamos con el siguiente punto. Adelante, Martita. Gracias. Seguimos con el punto 5, revisión sobre casos de la ciudadana Mónica Orozco Flores, director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación. Bien, este punto lo tomamos porque nos llegó, llegó a mis manos una denuncia de un ciudadano llamado Carlos Valdivia. Él denuncia que la ciudadana Mónica Orozco, director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación, tiene dos puestos en el gobierno, cosa que la ley, según tengo entendido, señala como prohibido. O sea, que no se puede tener dos puestos dentro del gobierno y menos si son en los mismos horarios. Entonces, este ciudadano creo que es la segunda vez que se dirige al ayuntamiento denunciando este hecho y me lo mandó a mí como, otra vez, como transparencia, como, a ver, usted que es transparencia, tiene que explicar esto. La verdad, yo no tengo la respuesta y por eso pedí que se dirigiera la denuncia a la licenciada, a la Contralor, para que ella nos dijera qué es lo que procede, qué es lo que se debe de hacer y también está para esto, para dar respuesta a este punto. Adelante, licenciada. Tienes apagado tu micrófono. Bueno, gracias. Bueno, pues retomamos este asunto acerca de la denuncia, efectivamente, sobre Mónica Orozco, que vea la pública Norma Orozco, que está en fomento deportivo. Hace un año llegó una, es diferentes personas, sí hay dos denuncias. El año pasado, en febrero de 2020, nos llegó, fue hecha por una persona diferente, Josefina Lara Serrano, y de hecho a nosotros nos llegó no directamente de ella, llegó de la Contraloría del Estado. Ella, su denuncia la dirigió directamente a la Contraloría del Estado, donde ya iba la denuncia con copias, a mí me llegó ya con las copias, de un oficio que había solicitado transparencia aquí al área de transparencia, y otra que había solicitado a Servicios de Salud Calisco. Efectivamente, los horarios, pues, sí coinciden. Ya cuando me llegue a mí, hago lo que me concierne. Me voy a leer la ley de incompatibilidades, y así es, en su artículo 23, la ley de incompatibilidades, dice ahí que el caso será analizado por el oficial mayor administrativo, y el ayuntamiento en pleno resolverá lo que proceda. Me supongo yo que en el caso de que la Oficialía no lo resuelva, no sé cuál es el caso o hasta dónde sea sus atribuciones o facultades del oficial mayor. Yo hice lo concerniente en aquel momento, hice mi oficio, lo mandé a Oficialía, y obtuve una respuesta, porque, bueno, yo ahí le pongo yo, esperando recibir la resolución de la asuncia de mención. El oficio que yo mandé fue el 20 de marzo, la denuncia llega aquí en febrero, de la Contraloría, a principios de marzo, perdón. Yo mando mi oficio el 20 de marzo a la Oficialía Mayor, y donde le comento yo, pues que están anexándome evidencia y todo, y le menciono el artículo para que lo resuelvan. Sí, ya tengo una respuesta por parte de Oficialía Mayor, donde me dicen que el caso fue subido a comisión. Hasta ahí ya, yo ya no le di seguimiento, a mí me dijeron, ya está en comisión, yo supuse que estaba solucionado. El seguimiento fue ese que me dieron esa respuesta. Bueno, pues ahora este año, el 12 de enero, para ser exactos, le mandan un oficio a Luis Arturo Casillas Peña, al regidor, perdón, presidente de la Comisión Inicial de Deportes, donde le solicitan que lo lleve a sesión de ayuntamiento, de la próxima sesión, que sería el 14 de enero de 2021, con copia, me imagino yo que es para todos los integrantes de la comisión, para todos los integrantes de la comisión, y me dejan una copia a mí, no está marcada, para mi conocimiento seguramente, una copia que ni siquiera se me marca en el oficio. Yo lo recibo, y bueno, pues, ok, me doy cuenta que se lo enviaron a ustedes, y posterior a ello, si me llega a mí, me mandan un escrito, donde me dice, me pregunta, él viene aquí personalmente, y me pregunta ese caso, le digo, o sea, es que yo no tengo una denuncia como tal, a lo que no le he dado ningún seguimiento. Le comenté de lo que había pasado ya en el año anterior, pero yo no tengo una denuncia como tal. El día 25 de este, del mes pasado, me llega, ahora sí que me llega un escrito, donde me solicita, y ahora sí es de Carlos Alberto Valdivia Navarro, que es quien se lo turna al regidor Luis Arturo, en el mes de enero, y bueno, aquí me dice a mí, me pregunta un informe, que le informe sobre el seguimiento, que se ha dado el caso de la seguridad pública Mónica Arnés Conflores, del cual presentó la solicitud a Luis Arturo Casillas Peña. De hecho, cuando él estuvo aquí conmigo preguntándome qué seguimiento había, o qué le había hecho yo, le digo, sabes que yo no tengo ninguna denuncia, entonces no puedo yo dar seguimiento si no tengo una denuncia. Si le gusta traérmela, tráigamela, y ya le doy yo el curso que deba darle. Entonces, pues no tuve ninguna denuncia yo, más sin embargo, les digo el 25, me manda un oficio donde me dice que le informe sobre el seguimiento. A lo que yo hago, con fecha, el día 5 de abril, yo le solicito al regidor Luis Arturo, que por medio del oficio 826, me informe del seguimiento que él ha dado al caso, porque yo no lo tengo como una denuncia. Sin embargo, él sí lo tiene, y es la copia que tienen ustedes. Entonces, hasta el momento yo no tengo una denuncia, yo lo único que tengo ahorita, ahorita, es el oficio que yo le mandé a él, solicitándole que sea hecho. Porque, bueno, a mí me preguntó que le informe sobre el seguimiento. Entonces, mi seguimiento es preguntarle a él que a él fue alguien le dijo el oficio. No tengo más que informar al respecto. Gracias, licenciada. De nada. Según acabo de escuchar, la ley menciona que quien lo debe de analizar es la oficialía mayor. Así es. ¿Cierto? Sí. No sé, se me ocurre que en la siguiente comisión que tengamos de transparencia podría acompañarnos la oficial mayor, porque seguramente ella es la que tiene la respuesta a todos estos, a esta denuncia y a estos cuestionamientos y estas dudas que todos tenemos acerca de este caso. No sé qué les parezca. ¿Qué les parece si para la siguiente comisión, todavía no sé cuándo podría ser, pero podríamos invitar al oficial mayor? ¿Creen que que sería, que avanzaríamos en esto? Sí, Martita. Sí, claro que sí. Debe de hacer la invitación a la persona que nos pueda dar ese resultado de esta denuncia. Entonces, creo yo que ha pasado un buen tiempo como para que no se haya dado respuesta. Si están las pruebas correspondientes, juzgo que están perfectamente las pruebas que una persona labora en el Estado y en el municipio. Entonces, el órgano correspondiente, como dice Arcelia, pues nos dé esa respuesta adecuada y en una sesión como esta para que la ciudadanía sepa qué prosiguió y en qué qué resultado tuvo. Entonces, ¿están de acuerdo en que para la próxima comisión invitemos a a a la licenciada Alejandra? Yo quiero hablar, si me permite. Sí, doctor. Gracias. Dos situaciones. La primera, más que invitar a la oficial mayor, que sí hay que invitarla, a mí me gustaría que a través de esta comisión saliera un oficio dirigido al oficial mayor para que ya fuera trabajando en este asunto y tengamos una respuesta rápida. Porque, como usted lo comentó, no sabemos cuándo nos vamos a volver a juntar, ¿verdad? Entonces, yo creo que valdría la pena a partir de hoy ya mediante oficio hacerle la petición de la información que estamos solicitando. Esa es mi propuesta. Y, obviamente, invitarla a la siguiente sesión. Y la segunda, nomás como comentario, este, si existe compatibilidad de trabajo más no compatibilidad de horario. ¿Qué significa esto? Esta persona trabaja en dos entes, dos instituciones completamente diferentes. Uno que es el ayuntamiento, que es el municipio, y el otro es en la Secretaría de Salud, que puede ser del gobierno del estado o puede ser federal. Que casi puedo atreverme a decir que es federal. Si hay compatibilidad de dos trabajos diferentes, siempre y cuando sean en horarios diferentes. Así es. Si es en el mismo horario, definitivamente, pues no, no hay compatibilidad de trabajo. Es como, nomás como una observación. Así es. Y como lo están manejando, este, la Contraloría, bueno, a mí la Contraloría fue quien me lo hizo llegar, este, los horarios coincidían porque pidieron, antes de meter la denuncia, pidieron, este, a la jurisdicción, pidieron el horario y, bueno, acá están diciendo que también está trabajando en horarios de 8 a 4. Entonces, yo lo único que hice, yo no despido ni ejecuto, mando, investigo o mando. Este que traía todo a la, yo no, no tuve que hacer ninguna investigación, únicamente turnarlo al área correspondiente para que se tomaran las cartas en el asunto. Y, bueno, yo nada más quería que me informaran porque si me preguntaba a mí el ciudadano que metió la denuncia, yo tenía una respuesta. Pero el caso no lo resuelvo yo, es a lo que yo me refiero. Pero yo lo turné a quien debería de ser. Entonces, si vuelve a meter la denuncia a esta persona, yo haría lo mismo. No la vuelve a meter, me está preguntando únicamente que le informe, desconozco qué seguimiento le dio Luis Arturo, por eso es que yo le solicité, ahora sí que ya me hizo la solicitud a mí, le pregunté a Luis Arturo, pero si él hubiera metido una denuncia, como yo le dije, ponga la denuncia, investigo nuevamente, pero yo lo único que haría es otra vez turnar mi oficio al área correspondiente. Gracias. Muy bien, entonces, procede pues que mandemos un oficio a la oficial mayor. ¿Les parece bien que le mandemos un oficio solicitándole la información para que ella la vaya preparando? Este oficio, ¿quién lo debe dirigir? ¿La licenciada Arcelia? No. ¿A Luis Arturo? Como comisión, presidente de la comisión. Yo creo que como estamos en la comisión, la presidenta de la comisión de transparencia es en la comisión que estamos. Ok. Sí, de hecho, yo no... Entonces, yo dirijo ese oficio a la licenciada Alejandra. Muy bien. En eso quedamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Levantamos la mano? Muy bien. Muchas gracias. Pues, pasamos al siguiente punto. Sí, el punto 6, revisión sobre caso de compra de chalecos antibalas en la administración 2015-2018. Bueno, esta denuncia la nos enteramos por medio de un noticiero de radio que estaba informando que el ayuntamiento de Tepatitlán había comprado X cantidad, 50 chalecos, creo, antibalas, a un sobreprecio a 27 mil y fracción, cosa que pues resultó falsa porque pues nosotros que estamos en proveeduría nos dimos a la tarea de meternos a las licitaciones de inmediato y por supuesto que no existía ninguna licitación con esas características, ni con esa empresa, ni con ese precio, ni esa cantidad de chalecos. Teníamos una licitación, tuvimos una licitación en el 2019, pero no coincidía para nada, las características eran totalmente diferentes. Entonces, bueno, nos fuimos un poquito más atrás y efectivamente existe esa licitación y esa compra de chalecos, pero en otra administración. Claro que hacemos la aclaración porque es muy importante que la ciudadanía sepa que no lo hicimos nosotros, que no lo hicimos en esta administración, pero sin embargo sí se llevó a cabo esa compra y por supuesto que al analizar los precios y la forma del procedimiento que se llevó en esta licitación, pues hay cosas que brincan, que no cuadran, que no coinciden y por eso es que está pasando por la comisión de transparencia, porque aunque haya sido en otra administración, pues sí nos corresponde iniciar una investigación acerca de esto, ya que somos gobierno, ya sea una administración o la otra, se le tiene que dar continuidad en las buenas y en las malas y entonces por eso pedimos una revisión de este caso y la licenciada Arcelia nos va a decir en qué se ha avanzado en este punto. Pues bien, de nuevo intervengo, como bien nos dice la regidora Carmelita, el 2 de marzo del 2021 sale en la noticia en los medios de comunicación y Noticistema, el 2 de marzo donde dice que acusan de compra sobre el precio de chalecos antibalas en Tepatitlán rápidamente se ha dado la tarea de investigar y el 3 de marzo el ayuntamiento niega las irregularidades de que se acusa con la compra de chalecos antibalas por parte del síndico de Chapamora que maturadamente inmediatamente dijo que la compra no había sido dentro de la gestión de esta administración sino que había sido en 2018. Y bueno, en sesión de ayuntamiento del día 4 llegan al acuerdo un acuerdo de los 15 municipios que estaban de los 16 que están que se radique ahora sí que la denuncia y me es mandado a mí el día 8 un oficio por parte de la Secretaría General donde dice que se investigue dicha dicha compra de chalecos para ver cómo fue esto. Y bueno, el día 8 de marzo yo la la recibo y la radico la investigación pues estamos trabajando en ello yo estoy pidiendo información a tres dependencias que es a la comisaría para que me digan los lineamientos para haber hecho esa compra a ese precio como bien lo comentó Chava muchas veces los programas te manejan ciertos requisitos o ciertas necesidades y ciertas especificaciones es lo que vamos a verificar un oficio a tesorería a la comisaría y a proveeduría para que nos den todos los pormenores de cómo fue que se hizo esa licitación y ahora sí tener ya la información integrada y poder dar un veredicto a la misma compra estamos trabajando en ello y espero tenerles pronto ahora sí que una respuesta a la investigación que tenemos iniciada pues muy bien una vez más yo espero que la ciudadanía esté conforme con el trabajo que estamos realizando que vean que no nos quedamos no nos hacemos los disimulados enfrentamos las situaciones aunque sean aunque ni siquiera hayan sido nuestras y sucedieron yo nada más quiero que vean que sí estamos haciendo nuestro trabajo que no lo estamos evadiendo que no nos estamos haciendo de la vista gorda que estamos trabajando en lo que a nosotros nos corresponde no sé si alguien tenga algún comentario y Martita igual también como nos señalaba el doctor a la mejor en este caso también pueda proceder que se envíe un oficio a quien nos está diciendo la licenciada Arcelia que sea las personas adecuadas que nos puedan resolver este caso se mande ese oficio para tener respuesta en la siguiente sesión pues no sé qué opinen los demás tú propones citar a comisaría proveeduría y quién más licenciada yo estoy dirigiendo lo a tesorería a proveeduría y a la comisaría referente a los chalecos que fue quien tuvo o que tienen ahí aunque no sea de esta administración ahí está toda la información de cómo fue que se hizo esta compra esta licitación entonces porque bueno no vamos a hablarles a los servidores públicos que estuvieron porque la información no es de ellos ni ellos son sino que fuera una licitación es algo de del propio gobierno como tal quien lo hizo independientemente de quien haya estado o quien lo ya veremos cómo sucedieron las cosas pero esperemos que todo haya estado dentro de norma y este no haya ningún problema como siempre se hacen todas las compras y este yo quiero a Carmelita usted que está ahí y norma también pues siempre se trata y se hace todo con la mejor transparencia que debemos hacerlo y creo yo que si se hizo así en ese momento es porque a lo mejor así lo dictaron las reglas de operación ¿qué les parece si esperamos la respuesta a estos oficios que que la la contralor va a a enviar? Sí, a que yo tenga la investigación ya como tal y este para no estar duplicando los trabajos yo mando investigo y les damos una respuesta de hecho y depende si la respuesta que tengamos nos deja alguna duda es entonces ya citamos a quien le corresponda responder esa duda ¿qué les parece? Perfecto era lo que yo iba a comentar que mejor nosotros recibir la información directamente de la de Contraloría de la licenciada Arcella porque son ahora sí que son muchas dependencias las que de una forma están involucradas y mejor que ella ya no la traiga ya no la exponga tal cual en punto de vista yo creo que va a ser lo más práctico esperamos la información que nos dé la licenciada Arcelia y ya dependiendo de esa información si nos nos satisface si llena todos los requisitos o no pues ya veremos sí porque bueno la investigación es parte de mi trabajo y le digo aquí sí hay que investigar hay que resolver hay que integrar un expediente y ahora sí sacar un resultado en el otro caso es diferente porque bueno yo como les digo no ejecuto ni tampoco la ley hay una ley que me está diciendo quién debe ejecutar aquí la ley me dice que yo soy quien debo de investigar yo debo darles una respuesta de cómo estuvo esa compra muy bien muy bien muchas gracias de nada bueno pues si no hay otro comentario continuamos con el siguiente punto el punto 7 es puntos varios ah muy bien bueno aquí nada más les comento brevemente que en el año 2019 recibimos por parte del estado del congreso del estado un exhorto para implementar un sistema bueno o sea como una sugerencia para que implementáramos un sistema para prevenir evitar y combatir la corrupción y las diferentes dependencias pues esto sería pues maravilloso si algún día se puede realizar pero la verdad es que pues estamos estamos hablando de un sistema estamos hablando de personal especializado personal que tiene certificaciones entonces pues no es tan fácil no es decir ay si la semana que entra lo ponemos entonces bueno platicando con la licenciada Arcelia acerca de este punto y de cómo contestar al estado porque había que contestar pues ella me hizo notar se me hizo muy acertado que de alguna manera ya estamos haciendo algo de esto que nos están sugiriendo pidiendo implementar y lo estamos haciendo por medio del visor urbano que es un avance muy 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 grande para nuestro municipio ya que está comprobado que gran parte de la corrupción en los ayuntamientos se ejerce por medio de los trámites que se realizan para permisos de construcción de ampliación de etcétera etcétera hay formas hay mañas para 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 ejercer la corrupción entonces al tener el visor urbano ya ya en marcha esto va a evitar muchísimo de esos actos indebidos porque se va a poder hacer el trámite directamente en línea sin intermediarios o sea que ya no va a haber quien este los los presione o les pida dinero extra porque se va a hacer en línea el el trámite y esto pues ya nos va a dar un avance de que por lo menos en toda esta área se vaya evitando actos de corrupción en ese en ese sentido fue la respuesta que dimos al estado que por el momento pues no podíamos implementar este sistema como tal como nos lo sugieren porque es todo un sistema o sea es es una empresa pues que propone sus servicios pero pues como tal pues es es costoso y implica cambios muy radicales que no estamos preparados en este momento para hacer nosotros pero pues sí 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 vamos avanzando aunque sea poco a poco teniendo este sistema que es el el visor urbano a lo mejor la licenciada nos explica un poquito más de nuevo este sí me preguntaba este la registra carmelita acerca de esa de ese exhorto que había llegado este para para debirse y hacer un un o comprar un programa de gestión para de gestión creo que era así y este bueno que yo le comenté que ya se está teniendo con el visor con el visor urbano porque bueno este esta fue una propuesta que hicieron en el congreso del estado y luego lo mandaron los 125 municipios no desconocemos si alguno se haya debido o este o se haya inscrito para para iniciar con con tal proyecto pero fue lo que yo le comenté bueno nosotros ya estamos trabajando en ello con visor urbano que somos uno de los municipios en todo el país este con eso se va a evitar la corrupción el primer punto que manejan ellos de corrupción es seguridad pública y el segundo de obras públicas entonces estamos en obras públicas y yo creo que con eso estamos dando seguimiento y cumplimiento aunque no estamos siendo certificados porque acá habla de una certificación y por lo general las certificaciones tienen un costo ella comentó este también que lo había platicado en su momento con este con el síndico con Chava le dijo que en este momento era imposible y pues sí es imposible con la situación que hemos tenido esta administración tan atípica con la pandemia y con la falta de recursos y el poco recurso había que destinarlo efectivamente a la pandemia pero aún así se han visto avances y creo que avances muy buenos inclusive porque estamos combatiendo la corrupción gracias pues muy bien nada más quería comentarles pues que no no se hizo caso omiso de ese exhorto pues yo en su momento lo comenté con el síndico me dio una respuesta la licenciada Arcelia me dio otra en base a eso contestamos al Estado porque también mandó este otro escrito solicitando la respuesta diciendo que no había obtenido respuesta entonces en base a eso volví a retomar el tema y ya con las opiniones tanto del síndico como de la licenciada Arcelia pues pudimos enviar una respuesta y bueno pues por el momento no podemos implementar eso pero sí tenemos un avance con el visor urbano pues no sé si te haya comentarios sobre este punto no gracias muy bien entonces continuamos el siguiente punto el 8 es la clausura bueno pues siendo las 12 con 18 minutos damos por terminada esta sexta comisión edilicia de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción les agradezco a todos mis compañeros a la licenciada Arcelia que haya estado con nosotros y que nos haya dado toda esta información y que siga trabajando en lo que le hemos encomendado muchas gracias a todos que tengan buen día hasta luego buen día hasta luego adiós